¡Suscríbete al canal! Ya que el mejor contenido relacionado a DreamX Soccer siempre estará aquí Dicho esto... Comenzamos Anteriormente en DreamX Soccer 2019 solamente tenían la opción de un evento Es decir, ya sea un torno de copa o bien un torno de liga En este nuevo formato de DreamX Soccer 2020 tenemos 3 eventos Los cuales están al mismo tiempo abiertos Tenemos muy buenas recompensas Pero lo malo es que para entrar necesitas una inscripción de una cantidad de monedas Un tanto elevada Pero en sí está bastante bien Ya que como les digo, las recompensas son bastante buenas Y lo mejor es que la dificultad aumenta demasiado En verdad, no les miento La dificultad es mucho más elevada Que inclusive en la división legendaria de la Liga de los Sueños en DreamX Soccer Por ende, está bastante bien Es decir, ahora tenemos 2 a 3 eventos Por lo que la diversión nunca termina Esto diferencia de DreamX Soccer 2019 Donde solamente teníamos un evento Y en este caso tenemos 2 a 3 eventos cada cierto tiempo La función de cambios rápidos finalmente fue implementada en DreamX Soccer 2020 Es algo que se viene pidiendo desde hace tiempo Ya que el estar teniendo que pausar el juego y hacer un cambio Realmente nos quitaba bastante tiempo Y a lo mejor nos quitaba la emoción al momento de jugar partidos Pero el único efecto que he visto Y que más de un usuario se ha quejado Es que aparece muy seguido Es decir, dicha opción aparece muy seguido Y muchos usuarios ni siquiera la utilizan Entonces, si no la quieren utilizar Simplemente vayan a la opción de ajustes Y ahí desactiven la opción de cambios rápidos Pero en sí es una opción que ayuda bastante Puesto que como les digo Si están muy centrados en el partido A lo mejor van perdiendo el último momento Y quieren hacer un cambio Pues automáticamente el juego les va a brindar un cambio O una sustitución por algún jugador Así que esta función es realmente buena Y sin duda alguna Le viene muy bien al DLS 2020 Los nuevos balones para Caliga Siendo alguna fue algo que gustó bastante A la mayoría de los usuarios Es decir, tenemos un balón distinto para cada liga Por ejemplo, para la división académica Tendremos un balón Para la Copa Bronze otro Y para el formato de la Global Challenge Cup De igual forma tendremos otro Es decir, por cada liga en la que vencemos Tendremos un balón distinto Esto es bastante bueno Ya que comúnmente en versiones anteriores No teníamos más que un balón que parecía de voleibol Y con los mismos colores Por lo que no le daba un toque tan realista al Dreaming Soccer Y con esta nueva implementación Siendo alguna hace ver bastante realista al juego Los directores técnicos y los jugadores reserva También es algo que hacía bastante falta en Dreaming Soccer Y sin duda alguna esto le da bastante realismo Puesto que como saben En versiones anteriores esto no pasaba Sino que solamente aparecían en cinemáticas Ya sea un gol, un cambio O bien alguna jugada destacada En este caso el director técnico Y los jugadores están prácticamente todo el partido Y el director técnico cuando vamos a hacer un cambio Manda a calentar a los jugadores Es decir, que corra En fin, que se preparen para entrar al terreno del juego Por lo que es sin duda alguna algo bastante realista Y que no muchos juegos tienen Así que es un punto muy bueno de igual forma Para los desarrolladores En cuanto a DLC 2020 Por último tenemos la animación fingida Una animación que no muchos no vieron Pero que sin duda alguna es bastante buena Y bastante curiosa En Dreaming Soccer 2020 Como saben los jugadores Cuando quieren fingir alguna falta Exageran Es decir, a lo mejor se tiran al césped Entre otras cosas En este caso eso pasa en Dreaming Soccer Lo logré notar mientras jugaba un partido En la división académica Como pueden ver Alcancé a guardar la repetición Y el jugador al momento de barrerse El jugador rival Finge la falta Es decir, la exagera demasiado Por lo que obviamente no es falta Sino que simplemente exagera Para ver si el árbitro comete la falta En este caso no me cometerán absolutamente nada Y ya me ha tocado verlo en varias ocasiones Es sin duda alguna una animación bastante buena Y como les digo, bastante curiosa Desconozco si el árbitro A lo mejor tomé alguna medida Contra el jugador que fingió la falta Pero sin duda alguna Es una animación bastante curiosa ¿La han logrado ver en Dreaming Soccer? Háganmelo saber en la caja de comentarios Y bueno, esto sería todo En cuanto a la parte 1 De nuevas funciones en Dreaming Soccer 2020 Si quieren ver más solamente dejen un buen me gusta Y comenten otras funciones que no hayan visto O que no haya visto yo En Dreaming Soccer 2020 Estaré leyendo sus comentarios Y obviamente respondiendo a la mayoría de ellos Con esto llegamos al final de este video Espero realmente haya sido de su agrado Si fue así ya saben que pueden indicarlo Dejando su buen me gusta Y de igual forma suscribiéndose al canal Esto para ver el mejor contenido Relacionado a Dreaming Soccer 2020 Sin nada más que decir Yo soy Hugo del canal Andro Review en Español Muchas gracias por todo su apoyo Y nos vemos en la próxima Saludos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!